Una Voz Sin Fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio Eterno Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén, nuestro amante Padre Celestial en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra pedimos la presencia de tu Espíritu, de tu Ruach para que todo cuanto vayamos a meditar sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, por la gracia de nuestro Padre Celestial, una vez más vamos a estar compartiendo paso a paso, poco a poco, otro aspecto muy importante que hallamos en la Sagrada Escritura. En nuestros anteriores temas hemos estado desarrollando Génesis capítulo 1, verso 2 y el Espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Estuvimos viendo quién era ese Espíritu de Elohim, quién era ese Ruach de Elohim, quién era ese Espíritu de Dios, literalmente hablando, y estuvimos compartiendo y estuvimos desmenuzando pasajes del Viejo Testamento que indicaban que el Consolador era el mismo Yahshua quien hablaba con los profetas. En el Nuevo Testamento lo hemos visto también. Hay muchas citas más, hermano y hermana que me escuchas, que nos revelan la existencia solamente de dos, del Padre y del Hijo. No hay un tercer Dios por ninguna parte. Nuestro gran problema de interpretación bíblica es que venimos de una mente totalmente alejada de la verdad. Nuestras enseñanzas recibidas desde la infancia, desde el seno de nuestra madre, por decirlo así de alguna manera, que es la que nos ha transmitido a nosotros sus propias creencias, son enseñanzas que no están basadas en un escrito está. Y lamentablemente tenemos tanto prejuicio al pueblo hebreo, también por el mal testimonio de ellos, y no nos damos cuenta de que nuestra mente ha sido bombardeada, influenciada, influenciada, de doctrinas, de enseñanzas totalmente paganas. Y salir de ahí nos cuesta. No es lo mismo, como digo muchas veces, borrar de la PC, borrar de la computadora, un archivo. No cuesta nada, simplemente lo eliminas y punto. Borrar de nuestra mente esas enseñanzas que nos han inculcado desde nuestra niñez. Hay muchos que no lo pueden entender. Hay muchos que no lo pueden aceptar. ¿Cómo he estado yo errado 40, 50, 60 años siendo miembro de una iglesia, sea la que sea? Y lamentablemente así es, hermano y hermana que me escuchan. Hemos visto tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, el Espíritu del Hijo. El Hijo es el Consolador. Y repito, hay muchas citas más, pero ese ya es un trabajo suyo, hermano y hermana que me escuchan. Nosotros debemos volver a las sendas antiguas. Deberíamos hacer como lo que nos dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 6, verso 16, nos dice lo siguiente. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ese es nuestro gran problema, hermano y hermana. Ese es el verdadero problema de esta sociedad. No queremos hacer lo que Yahweh nos indica. Queremos andar por nuestro propio caminar. Eso nos enseñaron, eso nos inculcaron, ahí nos quedamos. Cuando la Sagrada Escritura nos habla de un cambio de mente, de un cambio de corazón. Morir al viejo hombre, morir a las viejas enseñanzas que recibimos, para ser nuevas criaturas, para la honra y la gloria del Creador del Universo. Y con esta introducción de Génesis, veamos lo que hallamos en el capítulo 1, verso 26, una palabra también muy conflictiva para muchos. La Sagrada Escritura nos dice, entonces dijo Elohim. ¿Quién es el verdadero Elohim? ¿Quién es ese Elohim que nadie le ha visto jamás? El Padre, ¿verdad? Ahí no tenemos ninguna duda, el Padre. Entonces, el Padre habla con alguien y le dice, hagamos al hombre. Hagamos significa pluralidad. Voy es singular. No dice, voy a hacer el hombre. No, está hablando con alguien más. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién conversó el verdadero Elohim al cual nadie ha visto jamás? ¿Con quién conversó? Si hemos estudiado bien la creación y hemos estado siguiendo los consejos que hemos dado anteriormente, usted puede ver cómo en el libro de Juan, capítulo 1, versos 3 y 10, nos habla que todas las cosas fueron hechas por el Hijo. En Colosenses, capítulo 1, versos 15 y 16 también. Lo mismo que en Hebreos, capítulo 1, los primeros versos. Nos hablan de que el verdadero autor de la creación fue el Hijo. El autor material de la creación fue el Hijo quien recibe las órdenes del Padre y el Hijo es el que transmite las órdenes del Padre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne. El Padre habla al Hijo y el Hijo actúa de acuerdo a las enseñanzas del Padre. Entonces, podemos llegar a entender que cuando el Oxim le dice hagamos al hombre, está diciendo literalmente el Padre al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana, que me escuchas, cómo no hay tres? Y aún así, muchos querrán seguir diciendo que hagamos significa que son tres. ¿No? Hagamos significa más de uno. Pueden ser dos, pueden ser cuarenta, pueden ser cien. Pero en realidad, en la escritura, me habla solamente de uno que era igual al Padre. Uno que salió de él. No menciona dos ni tres, no. No, menciona uno tan solo que salió del Padre. Y cuando el Hijo forma del polvo de la tierra, le da cuerpo a lo que hoy conocemos como hombre, pregunto, ¿tenía aliento de vida el ser humano? Bueno, ¿tenía respiración cuando fue creado el hombre? No, ¿verdad que no? Está bien. Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 2, verso 7. Nos dice así, Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, el Yahweh del Viejo Testamento, el Hijo, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo para que Adán tuviera vida? Le sopló. Le sopló. ¿Y qué es lo que recibió el hombre cuando Yahweh Elohim le sopla? ¿Qué recibió? Aliento de vida. ¿Cuál es la definición de espíritu? Aliento también, entre otras definiciones. ¿Qué recibió Adán cuando fue creado? El espíritu del Hijo. El aliento de vida. Y nos sigue diciendo, un poquitín más adelante, en el capítulo 6, verso 17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Aliento, espíritu. Cuerpo más aliento, alma viviente. ¿Entendemos? El Padre le dice al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando el ser humano fue creado del polvo de la tierra, Yahweh, del Viejo Testamento, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Veamos para concluir esta reflexión las palabras que hallamos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 22. Nos dice así la Sagrada Escritura. Y habiendo dicho esto, sopló. y les dijo, recibid el don del Espíritu Santo. Le sopló y les dijo, recibid mi poder para poder predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. hagamos al hombre, padre e hijo, desde la misma creación hasta la redención. No hay nadie más, hermano y hermana, que me escucha. Gracias, padre celestial, porque en triunfante misericordia nos has permitido poder seguir compartiendo estas cortas reflexiones esperando sean de bendición para todos aquellos que sientan deseos de seguir escudriñando tu palabra. En el nombre de tu amado hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Síguenos a través de YouTube, a través de Facebook, síguenos a través de nuestra web, que paso a paso estaremos compartiendo bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro esperamos que sigas en nuestra sintonía. Que nuestro padre celestial juntamente con su hijo te bendigan es nuestro deseo y oración. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas El Evangelio Eterno Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo El Evangelio Eterno El Evangelio Eterno El Evangelio Eterno